muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos la historia estamos a la noche del 3 de noviembre hemos entrado en el sexto palacio en el palacio de saenijima y hemos encontrado el tesoro sólo que nos queda mandar el aviso entonces vamos a intentar antes de hacer esa misión que hicimos ayer hablar un poco los personajes intentar aumentar algunos confidentes y tenemos una citación aquí de chiquilla la tienda está abierta vamos a ver qué nos dicen si mejoraría nuestro nuestra relación con ella la tienda está abierta hoy pásate cuando quieras pues si chiquita ya te está esperando en el barrio rojo quieres ir qué podríamos hacer a ver tenemos vamos a que sí vamos a ver a la estación tenemos a Shibuya tenemos a Shinjuku que es donde esta chiquilla y Kichiyoji que no está no es el azul o es decir donde esta Kechi tiene aquí Jabara y Jabara quien puede estar es mi sigma ¿no? vamos a chiquilla ya ¿no? vamos si no mejora la relación pues nos iremos de allí y iremos a otra cosa seguro que todo irá bien lo percibo que suelo mirarte en la cara el aura de la muerte emite una luz extraña por favor ten cuidado bueno que te gustaría hacer hoy conocer el futuro conocer el futuro conocer el futuro ¿no? de acuerdo siéntate por favor ¿qué quieres saber del futuro? ya me está poniendo el monedero al subembalo esto es así el idea de la recompensa de un combate aumentas si ganas con un ataque combinado los resultados para aumentar las estadísticas sociales si quieres que te lea la suerte hoy voy a tener que pedir 5.000 yenes 5.000 yenes se puede asumir no solo 100.000 que me pidió por aquella boleto raro aquella vez ¿no? ¿qué aspecto de tu vida querías mejorar? no mejoras quiero aumentar mi conocimiento la santa tínsa veo que te vas a beneficiar mucho de ciertos actos con los que aumentas tu conocimiento oye, mejor que aumento tu conocimiento eso es todo lo que puedo decirte hoy de cara al futuro espero que te haya gustado la predicción ojalá volvamos a vernos pero hoy es decir en la noche se acaba si estamos al 3 mañana ya será al 4 no creo que hay vínculo no sé si podríamos ir a Mementos y podríamos ir a Mementos de noche no se va a pedir a Mementos, ¿verdad? la escondente la tenemos en casa ya ya hay que javar a ver qué hay a mi cima no te preocupes, no le dije ni una palabra a los asuntos de los policías así como les he leído que te pedí gracias hoy he esperado poder hablarte desde aquí llama ¿quieres un rato libre? vamos a hablar un rato libre pues hablamos en el restaurante puede que te sorprenda pero aquí podremos charlar un poco más si no puedo don chijilla a mi cima ¿te guarda los tipos que le dieron una paliza a Kiyama? resulta que eran muy peligrosos los he buscado por internet y he encontrado cosas preocupantes por una parte de una banda involucrada en extorsiones ojalá los hubierais oído antes un paso en falso y soy un hombre muerto has mostrado mucha valentía ¿de verdad lo crees? casi me he meo de miedo otra vez cuando lo estaba investigando pero tú eres increíble en serio no tenías nada de miedo puede que sea lo normal después de todas las pesadillas a las que te has enfrentado bueno, es mi cima es la que llama, ¿no? hola vaya, sí que es mi cima ¿verdad? ¿quién si no podría estar tratado de un hombre? ¿ya sabes a qué te vas a dedicar cuando acabes el instituto? aún no visitar listas en el ejército un minduti como tú sería indetectable en una infiltración qué buena apuesta que podrías colarte donde sea sería nuestra arma definitiva callados de una vez ¿te pasa algo? no es nada venga, olvidémonos de él meterse con mi cima ya no es divertido ¿cómo que no? si te pasas el santo día ve haciéndolo me habré cansado yo que sé oye, ¿sabes lo de antes? he estado pensando y debería darte las gracias ¿qué ha pasado entre vosotros dos? aquí llama últimamente has estado muy raro ¿no te crees que no he matado todos los moratones que tienes? ¿qué es lo de antes? no sé de qué me estás hablando mi cima me habré confundido de persona sí que has cambiado ¿sí? cuatro ojos siempre los veo juntos ¿has estado enfrentándole? entrenándole hostia enfrentándole algo así así menuda envidia bueno nos vemos por fin ha reaccionado no sé qué estado tenemos con relación tenemos con Mishima lo que pasa es que Guillermo estaría bien es un tío con mucho carácter y yo he cambiado ¿no? ¿crees que empieza a aparecer mal al lado del fantasma? voy a trabajar a destajo para estar a vuestra altura hostia estará al nueve ya y si más nueve el confidente de la luna alcanza el nivel nueve siempre pensé que no servía para nada pero he conseguido mejorar y ayudar a Guillermo con esos moratones ahora soy consciente de que puedo hacer algo para salvar a los demás pues he empezado a escribir un documental sobre los moratones fantasma me decida hacerlo cuando investigué la banda relacionada con Akiyama estoy extrayendo de la fansite un registro de vuestras actividades no sé nuestros nombres reales no te preocupes que no estoy usando vuestros nombres de pila tenéis nombre clave que bien me sirve bueno esto hay que acelerarlo invito yo te caro las bebidas baratas a por los zumos de frutas de lujo lleven tres veces más tienen que estar el triple de buenos en realidad me apetece un filete pero tengo el dinero justo si quieres pedir algo más tendrás que pagarlo tú ¿vale? en fin vamos a celebrar hasta que salga el último tren bueno pues comísimo en el 9 tenemos varios menos los que necesito realmente en el alto los tengo bastante altos los retos confidentes ¿qué pasa? anoche es joven ¿verdad? no siento no sé qué decir a volver a casa de una fiesta pero ha sido divertido nunca me había quedado hasta tan tarde en un restaurante ¿crees que el poder de ese zumo de frutas tan guay? a ver que ha costado carísimo vale ya paro es que creo que estoy contento por el comentario de que llama ya sabes lo que dice de mí pero acaso crees que ha cambiado el brillo de tus ojos ¿en serio? ¿de verdad parece que confío más en mí? joder tío o hacer que me sea un roje pero gracias ¿te conoces algo del documental? voy a ponerme a escribirlo en serio a partir de hoy cuando lo termine quiero que seas el primero en leer el guión prometido es un pacto entre hombres nos vemos este país se está volviendo peligroso y eso es la paz será nuestra única cualidad positiva los verdaderos fantasmas deberían centrarse en otro lugar más grande y globalizado no en esta isla por ejemplo no sé Las Vegas es la ciudad de los casinos o algún otro sitio por el estilo aquel viaje fue de ensueño quizá no lo parezca pero se me dan muy bien los juegos de cartas todos los palos de la baraja simbolizan algo por cierto mira esto a ver preguntita el trébol es una planta el diamante es una gema mira que representa la pica mira que representa una lanza ¿no? el trébol es una planta el diamante es una gema una lanza o una espada una pistola ¿no? no espada de hecho parece una si te fijas bien y el corazón es el santo grial originalmente los corazones se representaban como copas se dice que también representan clases sociales los queridos son guardianes del santo grial vale espada caballero santo grial santo diamante mercader trébol campesino bueno siempre hay cartas que no pertenecen a ninguna clase es decir que no tienen ni palo eh bueno eso es lo que nos dicen siempre cuando la cagamos la única carta que no tiene palo es el comodín joker en inglés algunas teorías dicen que procede el loco del tarot pero nadie conoce su origen a ciencia cierta no obstante ambas son cartas como digo en efectos inesperados es importante saber cómo usarlas ya los he ido yo que debemos reconocer que es un buen nombre ya me gustaría a mí haberme puesto uno más chulo tarde para hacer referencia al nombre del personaje en en momentos que se quedase hasta la traducción lo verdadero es va a ser alumnos de nuestro instituto ¿verdad? ¿qué? ¿quién anda ahí? ¿en serio? se me caía la baba por el doctor Maruki ya no tiene sentido ir a la enfermería nos están diciendo constantemente lo del Maruki eh vamos a visitas eh te vas al Maruki ah lo siento chavalín ¿qué tal? ¿cómo te va? si no eres molestia podría robarte todo un tiempo y tanto vamos con Maruki bueno hoy vamos a tener otra sesión de preguntas y respuestas como siempre ¿qué no? hoy es tu día de suerte mira lo que hay en la mesa ¿qué es eso? hemos estado dando a la alta con cosas como traumas sufrimiento dolor así que he comprado estas galletas en un centro comercial y son de las buenas ahora podemos descansar había pensado en darte una sorpresa por haberte compartido tu tiempo conmigo disfruta ¿y cómo es esto? vamos a buscar eh vale estoy mirando las mejores opciones porque me interesa mucho subir Maruki tiene buena pinta venga no te cortes que hay incluso que debes repetir mientras hablamos de galletas me ha venido a la cabeza un experimento psicológico los científicos preparados recipientes se pusieron el mismo tipo de galletas en ambos en un recipiente pusieron una sola galleta en el otro 10 entonces pidieron a los sujetos que probasen una galleta de cada recipiente y comparasen el sabor ¿qué recipiente piensas que eligieron como el que contenía las mejores galletas? el que tenía una el que tenía una galletas termina el empate yo diría que es el de una galleta porque hay menos cantidad así es fácil ¿no? algo conocido como la ley de la escasez tal y como el nombre indica esta ley dice que la gente prefiere las cosas que escasean es algo que salta a la vista con la gente que se emociona con productos de edición ilimitada les están tipando ¿sabes qué? tienes razón ¿sabes qué? tienes razón ¿a que sí? ¿a que es fascinante? la de la escasez activamos nuestros propios deseos y provocamos un cambio en nuestra cognición deben afectar a los sentidos y crear una diferencia subjetiva y visible en nuestra realidad básicamente tu percepción puede variar según tu cognición o tus ideas preconcibidas todo sucede en el subconsciente pero sigue siendo increíble a propósito ahora que has oído esta historia ¿qué opinas de la idea de que tus deseos inconscientes pueden alterar el sabor de la galleta? mis sentidos me han engañado si están buenas no me quejaré dan un poco de miedo yo si están buenas no me quejaría esa no es la respuesta más común pero la puedo entender puede sonar un tonto exagerado pero a mí me resulta hermoso a veces el corazón de un humano puede flaquear o no ser de fiar lo que esta experimento demuestra es que simple el concepto basta para hacer más feliz a alguien te pongo un ejemplo piensa en lo que te acabo de contar sin conocer el truco y si esa única te hubiera sido la más rica que hubieras probado jamás ¿sería siendo mejor de la habitual? ¿habría sido una verdad subjetiva en tu realidad? ¿supongo? bien me alegra oír eso lo que quería decir es si esta es la idea de preconceptos estudiase más a fondo y se pudiera aplicar para ayudar a la gente creo que sería muchísima ayuda incluso más que mis consultas como depende de la perspectiva muchos dirían que es mentira o un modo de huir de los sus problemas y aunque fuese cierto sigo creyendo que ese método ayudaría a mucha gente caray lo siento al final hemos acabado teniendo una conversación académica debo controlarme cuando estoy cerca de ti siempre acabo hablando de mi investigación estoy muy agradecido por tu ayuda y no lo digo solo porque me das tu opinión sobre estas cosas es como si estuviera hablando con un viejo amigo quizás eso haya sido muy personal ya que solo es parte del trato o eso decimos a 5 tenemos que llegar al 9 antes del día o 18 no llegamos ni de coña pues he de restaurarle a los puntos de Joker cuando están bajos es una misión imposible lo de conseguir lo de Maruki y a Kechi y ahora te enseñaré otra forma de entrenarte mentalmente hoy vamos a hablar de gracias al entrenamiento mental de Maruki siento que mi mente se ha fortalecido aquí tienes nunca es mal momento para picar algo los calmantes asegúrate de llegar a casa antes de que anochezca vale si cada instituto que quedara fuéramos con él pues fácil estamos a 4 Maruki al habla perdona por lo de antes si se pone aquí vamos a relajarnos no acabar enzarzados en un intenso debate académico hay que pensar en serio vaya me alegro mucho siempre he sido cuando me en una investigación me olvido del mundo que me rodea cuando era estudiante la gente siempre me avisaba ups ya me he ido por las ramas perdón bueno nos vemos pronto estamos en el anochecer del día 4 ya quedaremos con Akechi sería un día redondo vamos hoy chiquilla yo no quiero quedar contigo hoy hoy ya perdón hoy ya Kichihaya Kichioji nada no está nuestro amigo tenemos que reparar el el ordenador ¿no? no lo hemos hecho todavía arreglar el portátil wow va a ser complicado hacer que funcione arreglar no te llevará tiempo intentemos arreglarlo yo con él me parece que tiempo que difícil ni siquiera sé que es esta parte ten cuidado entonces los ordenadores están formados por distintos componentes ya ha funcionado aunque bueno tampoco estaba tan dañado nos ha dado destreza que ahora teníamos a tope y el conocimiento no me ha subido vienen de artículos sospechosos Taraka yo soy Taraka el de los artículos sospechosos aquí vendemos artículos raros y por ahí esos que no se encuentran en sitios o convencionales ¿te interesa algo? pues es todo tuyo ¿quieres algo? pues es todo tuyo ¿qué narices? se ha abierto la web automáticamente ¿estaba configurado de antemano o algo? ¿artículos sospechosos? ¿es una página para comprar? pues me ha llevado la atención echémosle un vistazo algún día no sé dónde cogimos el ordenador la verdad pero vamos un ordenador usado a reparar en Japón joder yo creo que voy a haber conseguido uno más fácil bien hemos conseguido asientos ¿por qué no lees un poco antes que arriesguemos? teníamos un libro a medias creo ¿verdad? incluidas fantasmales ¿quién le da miedo a Morgana? había palabras en la pizarra del colegio abandonado ya se ha acabado encuentros fantasmales para mí estas situaciones me dan un poco de miedo no me las cuentes ¿vale? aunque parece mucho más de fiar ahora que ya te has leído ya casi estamos en la estación ¿qué bien has empleado el tiempo? muy bien comenzamos la clase espero que os acordéis de todo lo que hemos visto hasta ahora bien profesión y luta claro a cambio nos está haciendo el favor otra vez dormir me sirve de algo pues si luego me da para la noche estar haciendo cosas pero luego no entiendo yo digamos al rango tope ¿por qué no le pedimos a Futaba que investigue quién es el culpable de los episodios de descontrol qué buena idea ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? al fin y al cabo la habilidad de Futaba para procesar informaciones es el mejor del mundo qué lista eres Haru ya lo he intentado ¿has encontrado algo? sé tanto que ahora es difícil separar lo importante de lo demás aparece gente sospechosa y de repente desaparece es así todo el rato ¿entonces ya están manipulando información para que nadie llegue a la verdad? pues hay una cosa que sí, sí seguro la persona a la que nos enfrentamos es ahora más poderosa de lo que podemos imaginar ¿Maruki? no quedan 15 días ¿no vas a enviar el aviso? no 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 está en el primer piso de Maruki ¿no? no está Maruki ¿qué tercero que dices? ¿pero no hay que dar Maruki? me pierdo ¿es el piso de abajo? ¿es el piso de abajo de Maruki? cuando vamos 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 Maruki ¿no lo que era el rollo en intentarlo? te lo he venido sin avisar ¿te gusta el café? fantástico También tenemos Curry Me encantaría Pero creo que mejor me abstengo Voy a dejarlo por escrito La investigación de la que te he hablado He alcanzado muchas gracias a ti Pero ahora mismo estoy estancado Es verdad que te moleste Pero te agradecería Si pudiéramos hablar de esto otra vez Claro que sí En serio Gracias Me estás salvando la vida Para entender mejor las emociones Hay que encontrar una forma De ayudar a las víctimas de un trauma Ya te dije que ese sería El propósito de una investigación ¿Verdad? Este proyecto ha llegado A tan lejos gracias a ti Pero me ha surgido un problema Que quizá no tenga solución Aunque la investigación Aunque descubramos Cómo curar Repiligrosamente heridas emocionales Tal como están las cosas Solo podría salvar a mis conocidos No basta con eso, ¿no? Bueno, a ver ¿Necesitas más? Supongo que sí Mejor eso que no salvar a nadie Pero no me sentiría satisfecho Es que hay muchísima gente que sufre Y que no es capaz de verbalizar el dolor Y soltarlo Vivimos en un mundo duro y cruel Y hay tanto que podíamos hacer Para enmendarlo Lo he dicho más de una vez Ser orientador me lo deja todo más claro Creo que nuestra manera de hacer las cosas No es suficiente En el fondo siento que no es suficiente Ayudar a mis conocidos A unos pocos de entre con millones Quiero ayudar a más gente Y superar su sufrimiento El dolor lo arremete contra el corazón De múltiples formas Pero podemos intentar tratarlo De muchas otras Como ya he dicho Hay gente que necesita ayuda Pero creo que no puede pedir Ni compartir su dolor Por mucho que comprendiéramos el corazón Y que lográramos mitigar el dolor No creo que fuera suficiente Para acabar con un tramo Y me di cuenta hace poco ¿Y qué podemos hacer? ¿El arreglo que rinde? Si eso sería más fácil Pues nunca se me ha dado bien Abandonar el momento adecuado Si pudiéramos indagar al dolor De los corazones Comprenderlos en eliminar La causa del dolor O hacer algo más propio de un sueño Te lo diré bien clarito La orientación no es una cosa de un día Hay mucha gente A la que la hay que escuchar Para poder Fuera posible entender La conexión de todo el mundo De una forma más rápida y precisa ¿La conexión de todo el mundo? Y lo más importante Es que esto es de mementos Ya va siendo hora De que nos lo expliques Mementos El palacio de todo el mundo Piensa que es una especie De inconsciente colectivo Déjalo Tampoco entenderías eso La verdad Cuando le explico Morgana el asunto Pues repito Que sería imposible Estar ir al alcance De ser humano Entender todos los corazones ¿He dicho algo malo? O sea He visto que me queda reflexivo Y si estuvieran todos conectados Aquí viene eso Creo que pueden conectarse Pero No Un momento Tienes razón Madre mía Tienes razón El inconsciente colectivo Si los corazones se conectan En el inconsciente En los sentidos también Es sencillo ¿Cómo no lo habré dado cuenta antes? Ya Si combino esto Con la teoría De que buscar o verificar La ciencia Cognitiva Será clave Aquí viene eso Pero Me has ayudado a hacer Un avance Importantísimo Esto significa mucho Para la investigación Te voy a apuntarlo ahora mismo Te ve que valdría la pena Hablar contigo Te prometo Que te compensaré Vamos Seis con Maruki Se puede Aún confío Ya sí Ahora me falta a Kechi Si a Kechi No lo hacemos también El mismo día Ya Bueno Tengo que ir tirando Nos vemos No, el palacio Es capaz de dejarlo Hasta el final Uy Hemos entrado en casa Y todo Lamento haberme oído Uf Tan rápido Antes Tranquilizaré Perdón He ido corriendo a la estación Con toda mi adrenalina Pero estoy En muy mala forma Tengo que hacer algo Al respecto Bueno Me has ayudado A darme cuenta de algo Tenía la respuesta Delante Y no la veía He de concentrarme En mi artículo Me has ayudado mucho Y debo terminarlo por ti En serio Muchas gracias Chao Vale A Kechi De cajón Vamos con a Kechi Día 5 de noviembre Tenemos máximo El 18 Que mejore Por favor Que mejore la relación Tengo razón Antes de empezar la sesión Si no estás ocupada ¿Te apetece de dar una vuelta? No tío Es que le he pasado A Kechi Vamos a pasar rato Con él igual Gracias a rival Para la próxima Hay conversaciones intermedias Que yo creo que les ayudan Luego a avanzar ¿No? Por eso te voy a echar La tele ¿Te crees que quieres Por la tele? No Quiero pasar tiempo Con A Kechi Por la mañana Maruki por la tarde Y Akechi por la tarde Lo he hecho por la noche No está ¿No? Y el profe Tampoco estará Supongo Evidentemente No creo que un domingo Esté ahí Pero vamos a ver Oye A Roppongi Se lo hemos ido una vez ¿No? Está cerrado Podemos ir a Mementos Vamos a Mementos Entonces ¿Quién hay aquí? Ah vale Escondite Yo creo que lo mejor Sería esperar Hasta justo antes De que se acabe el tiempo Puedo preguntar ¿Por qué? Es realista Aunque creo que Los ladros espantados Existen Fíjan Entonces, solo esperamos que esté ahí, que leayamos a la hora de que el fin de la parte del año. Si no hay manera de ganar, tal vez el señor de Sae, será que le diga un poco más. Que la seguridad de los espacios… Es verdad, Akech, como es que está entendiendo, dice. Gracias. Así que he trabajado en el estudio. El 18 es el clave, el 18. Momentos. Espera, si no recuerdo mal, tenemos información sobre algún posible objetivo. O se comprobará antes de ir a Momentos. Seguridad de Momentos es verdad, supongo que no sirve de nada de perder el tiempo hasta que llegue el día del estralto. Claro, hagamos todo lo que podamos antes de nuestra última misión. Sí, no importa cómo nos vea el público, ayudemos a los que están en apuros. Hoy tenemos información nueva sobre un objetivo de Momentos, empezamos con este. Este es muy perigoso, tenemos información de un asesino ex-mercenario. Por lo que sé, se hace pasar por un vagabundo pero lleva a cabo asesinatos en secreto. Ni siquiera la policía puede con él, así que nos toca entrar en el juego. No podemos dejar a un tío peligroso suelto por ahí, tenemos que despertar su corazón. Tenemos que acabar con el mal que no puede someterse a la ley. Lo hemos sacado, vamos al siguiente objetivo. Hoy hay datos de un jefe acosador. Se adjudica los logros de sus empleos sin hacer nada y todo por su propio beneficio. Al parecer muchos trabajadores se han ido porque no aguantan su naturaleza maliciosa. Si se aprovecha de su posición para cometer sus crímenes, debemos hacer que se arrepienta. Debemos acabar con semejante mentalidad. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando quieras. Es una división, un anime. Solo queda encargarse del objetivo en Momentos. Vale, vamos a por este. Este lo tengo que encontrar todavía, no sé quién demonios es. Y este es de grado B, ¿eh? Ojo. Vamos. Vamos a grabar por eso antes. No sé que nos encontremos algo como el recreativo del chaval. Nuevo piso. Se conoce una nueva zona de la producción de desactualidad y formación de guía. Por hace el momento se ha expandido aún más. Creía que la expansión de momentos dependía de la opinión pública, que ha empleado mucho últimamente. Será que nuestra popularidad sigue creciendo, quizás por nuestra fama, la fama. Bueno, somos como los famosos que triunfan gracias a escándalos. Pues qué bonito. De todas formas, cuanto más os avancemos, más poderosos serán los enemigos. Id con cuidado. Vale. Vamos a grabar. Estamos casi 79 ahorita, ¿cierto? Eh, y podrían ser muchas más. A mí no me molesta el juego, la verdad. Me flipo. Vista de momentos. Vale. Tenemos objetivos. Uno aquí, en el 6, al 10. En K-Tool. Pero tenemos la zona nueva. Vale, a ver qué nos hice morgar aquí. El objetivo es una zona anterior. Vale. Pues para arriba. En teoría, podría hacer ya embestidas con el coche, porque tengo un review nivel 7 de confianza. A ver. Sí. Ole. Oh, nos ahorramos un montón, ¿eh? Este se rompe. Antes de las 6, mejoraremos las armas. Mejoraremos las armaduras también. Miren, vamos a ver si tenemos más armaduras. Pero la lavandera es un rollo que tenemos solo 4 prendas para poder poner de los objetos que encontramos. Pero bueno. Iremos haciendo. Vamos para arriba. Porque aquí no está el tío. Este se le da a encontrar sin formación en el Crossroads en el bar. Vale, ¿está en esta planta? De lujo. A ver, esto es un gozo ahora, ¿eh? Esta lo se rompe. Hasta ahí. Que hay un cofre. Esa es la resombra de Kishi. Vaya, parece cabezota. Este tío abusó de su posición en el trabajo, ¿no? Acosado al maltrato de sus subordinados. Por culpa de gente como él, hay entornos laborales que son un infierno. Hablemos con él. Ah, ¿sois oradores fantasma? Parece que tenéis alguna queja. Atribuirse a los bonitos de sus subordinados es una de las peores cosas que puede hacer un superior. Así es como dirijo el negocio. Es eficiente. Yo doy las órdenes y la plantilla hace todo el trabajo. Es un trabajo sencillo. Mientras los beneficios siguen creciendo, el tonto del presidente no dirá nada. Si le molesta por ser mis empleados, que asciendan. Pero como eso depende de mí. ¿Cómo ha podido llegar a ser jefe a alguien como tú? Si yo fuera el presidente, te despediría. Callaos, no acoso. Vuestro razonamiento no se aplica al mundo real. Si no lo pilláis, os daré una elección como vuestro todopoderoso superior. Va, sencillote. Este le hacía daño en sí. Bueno. En los negocios los resultados dependen de las circunstancias. Si esta vez están a mi favor. Que vinierais al fruto de las circunstancias, pero el resultado me favorece a mí. No creo que dure ni los golpes. En teoría, me parece que era este. No. Aguantado. Uy, se arroquera. No. Aguantado. 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 El jefe que tuvo hace mucho tiempo solía acosarme. Sé que estaría bien hacer lo mismo. Deberías haber aprendido. Sí, es verdad. ¿Qué le he hecho yo a mis valiosos empleados? Los responsabilicé de mis errores y los mandé muy lejos. Les amargué la vida. Esto es culpa mía, solo mía. ¿Cómo pretendes asumir la responsabilidad? Leeré libros sobre gestión. Traeré todo lo que esté en mi mano para ser un jefe ideal. Quiero que pienses bien que para este tipo de jefe te gustaría trabajar a ti. Reflexiona. Hombre, siendo japonés lo primero que haría es dimitir. Por su orgullo, pero no sé. ¿Quiere el parque temático? Le he quedado un parque de atracciones. Aunque a vosotras de tus empleados supongo que tus hijos serán muy importantes para ti. Vale, vamos a por el siguiente objetivo que es de rango B. Volvemos a la entrada. Y ahora vamos a otro lado. Subir a la zona. ¿Cuál queréis que está? ¿En la 8 o la 12? Más cerca. Más cerca. Vamos a la 8. Porque la 12 se abre el otro camino. Más profunda. Pues vamos para más profunda. No hay problema. Aquí no está. Aquí también os derrotamos de un golpe. Impresionado. Hostia, estero. ¿Qué también? Carmen aprende. Daño fuego grave a todos los enemigos. Todos los enemigos. Uff. Es que así te puedes estar todo el día, el fragmento es tú. Un sellito. Te escondas Yo vine a ver el cofre Vale Correcto Podemos encontrar las cosas aquí tú Uy no pero aquí hay un piso que estaba a oscuras ¿verdad? Se ve un piso que era oscuro azul No sé si era el 11 Justo donde va a estar el pavo Dos cofres ¿Cuánto tiene que salir el tío de las cadenas ese que está por aquí? Que nos asustaron al principio Que si ha pasado mucho tiempo El memento salía el tío de las cadenas Quiero saber si hay un sello más por aquí Que si se hace muy fácil Así se hace muy fácil Memento esto Arriba no Abajo Me perdí ahora Dos tiempos Dos tiempos Tallito O sea también puede tener un piso fijo Fijo Vale Está en este piso Tiene que estar en este Uy está en la puerta del 12 A lo mejor está en la puerta del 12 Está en la puerta del 12 el enemigo Bueno es igual Vamos cogiendo cosas La cantidad de cosas que vamos cogiendo Está José A ver los sellos Tenemos 13 sellos Vale Y nos quedarían tres sellos más Para aumentar más la experiencia Bueno vamos a intentarlo No nos vamos a gastar las Las flores Como lo diga él Unos objetos esos Ya los miraremos luego A ver Si sacamos un objeto más Más carete En el momento tenemos 154 Aquí no hay nada Esto es un objeto más No hay nada Vengo por el mismo sitio, izquierda, ahora a la derecha, bueno, quería darle a ese pobre. Esto es para abajo. Voy a salir de aquí, está todo cerrado. Vamos para abajo entonces. Esta sombra de Kiritani, me han esclavido solo de bomberlo. Es un antiguo mercenario que ahora trabaja con un asesino profesional, no es una persona normal. Si la policía no puede derrotarlo, tenemos que hacerlo nosotros. Hacer que monos con cuidado. Esto va a costar, ¿eh? De teoría. Habéis venido, seguro que ese idiota os ha puesto una solicitud. Lo siento, pero no me voy. Los críos que jugáis a ser héroes deberíais volver a casita con mamá. No podemos dejar libre a alguien tan peligroso que va por ahí matando a gente. Pues a mí me pareceis más peligrosos a vosotros. Mirad. En mi carrera he visto mucha tortura, y la tortura consiste en hacer trizas el alma y el corazón. Vosotros destruís lo que no os gusta de la gente. Para mí eso también es hacer el mal. ¿El mal? Muy una tontería. Nos esforzamos por hacer lo correcto. Yo solo mato por trabajo, pero acabaré con vosotros si os metéis en mi camino. Bueno, esta persona en teoría no tiene que ser problema, en teoría. No os preocupéis, yo acabaré con vosotros y después tendré el día libre. Vale, hostiaos. No. No salgo en nada, eh. Vale, se ha quemado. Eso es bueno. Espabila. Vale. Vale, caña. Recombinado. Espera, ¿te escucha? Lo tengo que decir. Solo asesino a los delincuentes. Actúan en el margen de la ley y la policía no puede hacer nada. Así como vosotros, trabajo para liberar el mundo del mal. Dejadme en paz. No somos como tú. Lo siento, pero no somos igual. El holadores fantasma nunca asesinarían a nadie. No, ayudadme. No quiero desaparecer. ¿Cómo podéis decir algo así después de asesinar a tantos? Y a lo mejor que aceptes tu derrota. Y a lo mejor que aceptes tu derrota. Prepárate. Vale. Haced lo que queráis. Aunque recordad que el mal que debe ser eliminado seguirá apareciendo, aunque yo no esté. Acabaremos con el mal de una forma diferente a la tuya. Puedes desaparecer, tranquilo. En teoría se tendría que entregar a la policía, ¿no? Vale. Vale, vamos a... Abrir la puerta, en teoría, ¿no? Ahora, en teoría, no podríamos atropellar a los enemigos. Es mucho más renta de lo que esperaba. Me temo que las sombras de aquí serán más fuertes. ¡Al loro! En el cofre. Bien, amigos. Ahí se queda. No le interesa darle ya. ¿Qué es eso? Ah, vale. Vale. Para ataques fijos, yo creo, ya. No aguanta. Decimos ayuda a Futaba, que nos va a aumentar el ataque. ¡Ah! 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 Por si acaso. Que llevaba... 28.000. Pastizal tenemos, ¿no? Visita para abajo. Bueno, se hacían falta tres sellos para aumentar más la experiencia todavía. Otro. Revertimos la estrategia. por el mismo acceder a la fecha de java Seguro lo rompemos otro sellito. Nos falta uno. Yo voy a encontrar a Jose, claro. Pero aquí no hay enemigos, ¿no? La parte de aquellos que hemos encontrado, serán al pasar nosotros. ¡Poamu! 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 Le sigo dando los enemigos aquí. ¡Poamu! 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 Y objetos. Vale, tenemos 291. A ver qué cogemos. Eh... Quita guance, cura, respi... Uy, será el chicle espiritual. Eso detesto. Esto es no para los lugares seguros. Cura un 40% de los aliados. Los peen de los aliados. Yo me quedo 81. Y me quedo 81. ¿Las piedras para qué sirven? La semilla es esta. ¿Las semillas que cogemos en los palacios? ¿Las semillas que cogemos en los palacios? No me quedo nada más porque de aquí al final de... de este... de estos pisos, quizás... haya reunido que hay los 170 cosas así y cogemos otra cosa... más cara. Se van terminando las ganzúas. Voy a hacer broma, pero... Cadena de Valorios. No sé, ya necesito un montón ahora para aumentar ya la experiencia. ¿Devienes? ¿De la bruja? ¡Mira, mira! ¡Potencia arma a distancia! ¡Forte de la seguridad de la arma a distancia un 25%! Quiero ver. Mira. Venga. A este sí le tocaba ya aprender alguna cárter. ¡Gargo de allí! ¡Bando el Eléctrico grabe a un enemigo! es que este no estaba bien leve a todos los enemigos es que este todavía es más que no sé por qué lo tengo medio a un enemigo voy a utilizar la inspiración le voy a poner aquí ya, tal cual homúnculo se rompe oh este es fuerte este es fuerte no entendéis no puedo atropellarlo pero Queen es capaz ella sola de hacerla y el cofre también tiene que ser interesante pero voy a darme ese bueno aquí se baja voy a darme un volteo por aquí está el diamante este este no está que grave ese especial en el Makoto ¡especial! 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 ¡especial!